Primer Encuentro Internacional de Culturas Indígenas del Mercosur Del 19 al 21 de noviembre de 2004 en Tierra del Fuego Participarán pueblos originarios de toda la Argentina Atacamas, Chané, Chorotes, Chulupí, Abaguarani, Tupi-Guarani, Charruas, Biaguarani, Diaguita-Calchaquí, Guarpe, Colia, Mapuche, Mocoví, Pilagá, Ranquel, Tapiete, Tova, Tonocote, Guichí, Teguelche y Selknam La cultura pasa de mano en mano Los invitamos a conocerla Los esperamos el 19, 20 y 21 de noviembre